Esta noticia es presentada por Naira Center, el mayor distribuidor de electrónica de Itapúa. Nos encontramos en compañía del licenciado Mario Vega, secretario de Deportes de la Gobernación de Itapúa, quien nos va a comentar el importante apoyo que está brindando esta secretaría, la Gobernación de Itapúa, a través de esta secretaría, a distintos ámbitos, distintos deportes, distintas disciplinas, ayudando también a los jóvenes y fomentando la práctica de los deportes. Vamos a hablar con él al respecto. Hola, ¿qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Hola, Luca. Buen día. Buen día para toda tu audiencia. Gracias por la visita. Bueno, seguimos trabajando con diferentes frentes. Estamos dando la asistencia que corresponde a las solicitudes que tenemos. Y bueno, contento por iniciar este mes de marzo ya con nuevas actividades y desafíos que cuenta la secretaría. Ahora, apoyos en distintos ámbitos. Están, bueno, presentes en lo que es el básquetbol, el rugby, el futsal, tenis de mesa. Bien pendiente a lo que va sucediendo en las distintas disciplinas, Mario. Sí, lo que se busca es darle la oportunidad. El señor Gobernador, Cristian Río, manifiesta que tenemos que darle el seguimiento para conseguir la oportunidad que necesitan los chicos. Este fin de semana tuvimos presencia de un ojeador del club limpia del básquetbol, donde cinco chicos ya prácticamente ya estarán yendo a hacer sus pruebas correspondientes como para poder jugar un campeonato metropolitano. El fútbol de salón se apoyó con un tema de transporte. Dentro de nuestras posibilidades tratamos de hacer lo que se pueda con el rugby también y el tenis de mesa que va creciendo. Mañana tendremos una reunión con la señora intendenta de La Paz ya como para poder ir iniciando una escuela municipal de tenis de mesa también en esa localidad. La semana pasada tuvimos la visita de los concejales del distrito de Camburetá, también muy interesados. Bueno, seguimos creciendo, vamos potenciando. Se empieza a tener interés en crear federaciones en otro distrito que no estaba dentro del plan de desarrollo. Y bueno, eso nos pone muy contentos porque hay un contagio masivo y la verdad que tratamos de hacer todo lo que está a nuestro alcance. Hay veces que no podemos dar respuesta a todo porque no contamos con un presupuesto definido, sino dependemos mucho de la posibilidad económica que cuenta el gobernador. Y bueno, seguimos avanzando. Hay grandes propuestas que se vienen como para ir creciendo deportivamente hablando en el departamento. Bueno, Mario, también cumpliendo con todos los cronogramas estipulados, los objetivos que se han propuesto a principios de año, van cumpliendo conforme pasa el tiempo. Y la idea es seguir por este camino. Totalmente. Seguiremos avanzando. Esta semana habíamos conversado con el gobernador. Estamos muy interesados en enfocarnos en nuestra disciplina también. Veremos cómo plantear todo esto. Y nada, seguir avanzando en el mismo ritmo. Ya hay una hoja de ruta bien establecida, bien planificada. Y dentro de la posibilidad de agregar a otra disciplina, porque la demanda es muy grande. Muchas gracias, Mario. Muy amado. Igual a ustedes. Las palabras del licenciado Mario Vega, secretario de Deportes de la Gobernación de Itapú.